Y en ese orden de ideas, pues digamos, lo que tú dices, ¿no? En un grupo hay tantos, hay tantos y tantos, en el otro hay tantos y tantos. ¿Cómo tú organizas la metodología que vas a dictar en cada curso? ¿Tienes una misma metodología para todos o dices como, bueno, para este curso me toca en específico esto, 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 para el otro esto, 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 esto? Pues precisamente por los ensambles que tienes. Bueno, yo manejo dos coros de aula, que es como... Como, la filarmónica se hagan de cuenta que ellos tienen como una electiva, en teoría, o sea, escogen o violín o guitarra, pero lo que les cuento, no hay suficientes instrumentos y pues, esto va en coro. Todos para coro. La orquesta filarmónica tiene unos lineamientos para cada una de las áreas, entonces ellos dicen como, lo ideal es que durante la clase se haga un calentamiento, un estiramiento, la parte respiratoria, la parte melódica, que maneja un poco de teoría, como el tracto vocal y el repertorio. Que todo lo anterior se vea reflejado en el repertorio. Pero también implementar cositas de entrenamiento auditivo, cosas musicales que son relevantes en el proceso musical en general. Entonces uno tiene esa base de lineamientos y lo que hace es precisamente arreglarlos para que quepan dentro del contexto que uno tiene. Entonces, por ejemplo, buscar muchos ejercicios que los centren. Entonces al inicio yo buscaba de pronto hacer cosas de disociación, pero esto lo hacían dos veces y ya luego, o lo hacían bien y ya era como, meh, o no, profe, yo no puedo. Porque puede que estén rodeados, que en sus casos les digan, ah, es que usted no sirve para nada. Los niños, los niños lo absorben todo. Sí, es cierto. Y últimamente trabajo más como con, con, centrarlos con una meditación guiada. Entonces, vamos a imaginarnos que una, estas cositas que vuelan que tienen luz, una luciérnana, separan nuestras cabezas. Y tienen el color que ustedes quieran. Entonces ellos comienzan, ay, profe rojo, ay, profe azul. Y yo, ay, silencio, el que ustedes quieran. Y ese color va a comenzar a bajar por su cabeza, pero como toda una cuestión que hace que los niños se centren en él ahora. Y se olviden de la tarea de matemáticas, que me pegó en el descanso, que esta me gritó, que lo que sea. Porque eso los centra y los hace concentrarse. Con algunos funciona, con algunos otros no. Depende mucho también de las edades, porque también hay chicos que están en quinto y ya tienen 13 años, 12 años. Cuando deberían tener, o sea, según el proceso, deberían tener 10, 11 años. Pero la idea es comenzar como con algo que los centre. Luego ya entrar a la parte, pues ya en términos corales, al estiramiento, se puede hacer con música. Digamos, a los chicos de terceros, que todavía son muy niños y muy lindos, les gusta la música y son muy desinhibidos. Entonces yo les digo, vamos a bailar. Ahí está también que uno es el que da el ejemplo. Entonces si uno les dice, vamos a bailar. Y uno se queda así, es como, profe, no. En cambio, si uno es el primero que hace, como el amague, la cosa, la bobada. Ellos, ah, de una, se sienten en confianza para hacer. A los de tercero les gusta. A los de cuarto y quinto ya es como, hay unos que son, que les gusta bailar, pero la mayoría va a ser como... Y a... A reírse de la otra. Y así, a sacar la dinámica. Entonces uno rápidamente, sesión tras sesión, va identificando, esto sí, esto con este grupo no me sirve. Entonces listo, estiramientos normales, aquí, chin, chin. Al inicio también para la parte respiratoria. Ellos ya conocían con la profe anterior como una cuestión del diafragma, como respirar bien. Y yo les llegué con un huequito, que es el de la gallina Josefina. Entonces ellos deben inhalar. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro. Yo, vamos a llegar hasta quince huevos sin apretar la pancita. ¡Tararar! O, uy, tú pudiste más, súper. Pero todo es por medio del juego. Y que ellos de a poquitos, uy, yo quiero llegar a más huevitos. O, uy, a mí me cuesta. O, uy, yo ya soy un ducho. Luego ya está la parte melódica, donde yo busco por mes enseñarles canciones cortas. Para poder, con esas se modulan como cromáticamente y se canta con eso. Entonces, digamos, la saqué, una, la saqué del método Suzuki para flauta. Ah, ya, pues. El método Suzuki, no sé si lo conocen. Sí, yo sé. Pero... Yo soy profesor Suzuki. ¡Ay! Ahorita, ahorita en julio hay curso Suzuki y voy a ver el de lectura y escritura. Uno y dos. Se me hace tan maravillosa esa filosofía, ¿no? Porque más que método es una filosofía completa que hace que los niños... Bueno, es genial. Pero el proceso para flauta dulce, para recorder en inglés, maneja canciones muy sencillas de una y dos notas. Y luego ya trasciende a... O sea, entiende que hay que empezar por A y por B. Entonces hay una que se llama One Bird, que tiene solo dos notas, que puede transportarse. Y una amiga me había pasado una versión que hizo con una letra que es como... Te oigo cantar solito en el mar, pajarito, pajarito, ¿en dónde estarás? Eso se puede hacer por terceras, por cuartas, por quintas, lo que sea. Es muy sencilla, es muy corta y a los niños les encanta aprenderse cosas nuevas. Claro. Entonces yo, listo, vamos a cantar la canción del pajarito. Te oigo cantar solito, te oigo, te oigo... Subimos, bajamos. Es dramática, gente. Pero ese es el calentamiento. También hay, para ejemplo, en la parte coral que manejar gestos para manejar el molde vocal. Entonces, como es la I, como es la E, como es la A, como... Todo esto ellos lo aprenden. Y ya luego eso, aplicado el repertorio. Y esa es como la clase de coro ideal, pues según los lineamientos también de la orquesta. Es que yo creo que el arte brinda muchas posibilidades, ¿no? Como que el arte, pues, también te permite la cuestión de jugar, pero también te permite la cuestión de hacer, o sea, de entender un poco, no sé si la realidad de cada persona o la personalidad de cada persona, ¿sí? Valga la redundancia. No, sí, sí. Porque, básicamente, es como exteriorizar, hace que la persona se exteriorice, sí o sí, sea dibujando, sea cantando, sea moviéndose. Como que, uchín, no sé, el arte me parece que tiene un poder impresionante, como en todas sus áreas de, digamos, de... Y además que hay algo muy chévere que tú decías, que es que la música, como... O sea, es un arte que, junto a la danza, que se vive en el momento, o sea, se vive a través del tiempo, pero no es como en el tiempo pasado, no es como una pintura que uno puede presenciar y estar ahí durante un buen tiempo y ver cómo fue en el pasado y ahora, no, sino que la música es, o sea, en vivo, y para los niños es ahora. O sea, es como... Y eso les ayuda mucho a centrarse también a los niños que tienen problemas... ...o que tienen como sus recuerdos ahí que los maltratan de alguna forma. Y es muy importante hacerlo sentir que ellos valen en la clase. Así no canten nada. Para mí es muy importante, en la medida de lo posible, para mi mente también, aprenderme los nombres. O sea, si ustedes me preguntan ahorita, no les voy a decir los nombres de los 90 niños que manejo, porque es difícil, o sea, toma su tiempo. Pero procuro tener al menos como referenciados varios. Y entonces estamos haciendo ejercicios de respiración. Muy bien, Paula, Juan, haz tal cosa, tal, tal. Entonces, el hecho, solamente eso de la profecia sabe mi nombre, soy importante, me ha visto en la clase. Eso hace que ellos estén ahí. O, muy bien, o vamos a escuchar a tal, o listo, Flor, tú mejoras. Tengo una chica que se llama Flor y era una pera. Y ha estado tan metida en la clase que pasó a ser manzana. Yo, listo, Flor. Y es así que te abrazan y que, hola, profe, hola, profe. Y te saludan siete veces en un día. Pero eso significa que tu clase les gusta. Sí. Sí, hace un tiempo veían como videos de carisma y ponían ejemplos de actores de Hollywood. Y mostraban a Keanu Reeves en las entrevistas. Y entonces él siempre que lo entrevistaban decía, no, yo estuve en la película, estuve ahí con el doble y se llamaba, o sea, dice el nombre. Y entonces John hacía esto y Carlos hacía lo otro. Y entonces como que él era carismático por eso, porque recordaba a las personas con las que estaba, con las que lo ayudaba. Y es muy, muy importante porque tu nombre es casi como tu identidad, es algo tuyo, es solo para ti. Entonces que alguien te recuerde y diga como, oye, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué has hecho? Y no, así, me recordó después de tanto tiempo. Y recordar el nombre de otras personas, pues también como que da un ejemplo de carisma y de tranquilidad a otras personas. Así es. Ehm...